Cabo San Lucas Cabo San Lucas Paraíso de los pescadores Tienen tus playas El embrujo del mar tropical Cabo San Lucas El viajero que pisa tus tierras Nunca te olvida Porque ahí se respira la paz Tienes un cielo escarchado de estrellas Como un arrullo se escucha El murmullo del mar De aguas como un cristal Multicolor Cuando la luna Poqueteándole al sol Se refleja Sobre las olas En tus playas Vienen a morir Tienes un cielo escarchado de estrellas Como un arrullo se escucha En tus playas Vienen a morir Cabo San Lucas Puerto de ensoñación Con un plazo ¡Suscríbete al canal! Gracias.